¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí estamos en Pokémon GO y ¿sabes con quién estoy? Noelia, grabeme bien. Sí, estoy con mi prima, espérate que te la voy a enseñar. ¡Jolines! ¡Que es muy difícil! Vale, estamos con mi prima y lo que vamos a hacer, Noelia, ponte al lado mía, es intentar capturar Pokémon. Noelia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cazarlo. ¿Cazar Pokémon? ¿Y qué son los Pokémon para ti? Popicho. ¿Pero y qué son los Hopicho? Pokémon. Vale, ¿y tú de qué pueblo lo eres? No, no, no. A ti cuando alguien te dice algo, tú tienes que decirle, soy del pueblo Paleta, y mi nombre es Askechun. Askechun, del pueblo Paleta. Eso no existe. ¿Cómo que no existe? Noelia, eso es donde estamos cazándonos nosotros Pokémon. Nosotros no somos de Almería, somos del pueblo Paleta. Bueno, Noelia, ¿vamos a cazar Pokémon? Sí. ¿Por qué no se le ve? Ah, porque no es Pokémon. Vamos a ponernos cara de... somos unos malotes. Venga, vamos a ver. ¡Alejoña! Es que me ha dado un culazo así cuando te... ¡Uy, que me caigo! Chicos, acaba para hacer un Pokémon y ¿sabéis quién lo va a cazar? Lo va a cazar mi prima. ¡Joder! Yo te voy a grabar cómo lo cazas. Espérate, 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 que se puede bien. Pues ya está. Pero ya lo has cazado, pero si no me da tiempo ni enseñar a la gente cómo se hace, Noelia. Nada más que voy a hacer así con esta bolita y ya está. ¿Ya está, Noelia? ¿Lo has cazado el Pokémon? Sí, este. A ver, ¿cuál es? Madre mía. Este es el mejor Pokémon que hemos podido cazar en toda historia, ¿eh? Pues el mejor, el mejor es un Caterpie, es un Pokémon tipo gusano, ¿vale? Y... ¿Esto es un gusano? ¿Es que es un gusano? Pues el ese. ¿Sí? ¿Pokémon? Voy a dejar la cámara para que la lleves tú al estilo vlog. Pero te tienes que grabar a ti. Ahora ya eres una vlogger. Y tú tienes que, mira, enfoca la cámara. Y tienes que decirle... ¡Ey, muy buenas a todos! Y Noelia comentando, tú. ¡Ey, aquí Noelia comentando! Bueno, bueno, más o menos. Todavía te queda... El nivel de Vegetta todavía te queda... ¡Buenas a todos! ¡Guapísimos! Noelia, di. ¡Ey, muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Ay, qué buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Ey, qué buenas a todos! ¡Ey, qué buenas a todos! ¿Qué es eso, Noelia? Es que le da vergüenza. Me da vergüenza que me vea la gente en plan aquí con la cámara en plan, logo. El gimón chillete está cerca. Chicos, ayer fui a capturar Pokémon. Y me encontré a un Pokémon un poco peculiar. A alguien le puede dar mucho celos, mucha envidia. Y es este. Mirad qué Pokémon es. Y se me acaba de ir el GPS. Genial. ¿Sabes qué nombre le podemos poner? ¿Cuál? ¿Cuál crees? ¿A ti cuál te gustaría? No. Hay una persona que tiene mucha... Muchos celos porque quiere conseguir este... Este Pokémon. ¿Quién? El Rubius. He vivido todo tu hago, Noelia. Joder. Soy un rebelde, lo siento. Ahora no me deja cambiar de nombre. Bueno, te pondré el Rubius. Pues Pikachu, tu nombre será el Rubius. Dios, me han parecido tres Pokémon. Tres Pokémon, Noelia. No, me ha desaparecido el único que no tengo. El único que no tenía me ha desaparecido. Ay, Dios mío, qué mala suerte tengo. Cuando tiene la valla, tienes que lanzársela cuando su este esté al mínimo. Venga. Ya. Pero... Joder. Mira, mira. Dios. Sí, me ha dado punto. Noelia, no me enfoca a mí. Has enfocado el suelo, Noelia. A tus piernas. Para de mover la cámara, Noelia. Noelia. Ya está. Capturado. Mira, lo que me ha costado es coger el Pokémon. Porque no sabes, Noelia. No eres buena cámara, ¿eh? Noelia. No te preocupa tanto. No, no eres buena cámara, no. Este gimnasio, el equipo rojo. Mira, este gimnasio acaba de ser... Estos son azules, ¿no? No. Estos son azules, ¿no? Estos son azules, ¿no? Estos son azules, ¿no? Uf, solo tiene un Pokémon. ¿Vamos para allá? Sí. ¿Podemos que... ¿Ese gimnasio, José Carlos? Sí. Noelia, vamos, Noelia, corre. Noelia, que podamos capturarlo. Noelia, corre. Esa es mi prima. Esa es mi prima. Chicos, esa es mi prima. Vale, estaba en directo de un combate Pokémon. Me acabo de hacer la técnica tres catorce. Yo creo que este gimnasio, Noelia, lo podemos capturar. Ella me está dando suerte. Vale. Su primer Pokémon ha caído. Así que vamos por el segundo. Vamos para allá, vamos para allá. Técnica final, técnica final, técnica final. Titio suedo, ataque de fila 2. Vamos, vamos, vamos. Seguimos, seguimos. Y venga, que falta poco, ¿no, Noelia? Dios. Oh, nos ha matado de un toque. Vale, bonita. Bonita, bonita. Vale, vale. Bonita. Quiero que hemos ganado, ¿no, Noelia? Ah. Sí, hemos ganado. Ha salido ese muñeco. Ya. Seguimos. Pero todavía le queda... Uy, se me ha salido el juego. Se me ha salido el juego, Noelia. Ah, pues todo lo que hemos hecho se ha ido al garaje. Madre mía, tío. Qué fail, madre mía. ¿Verdad que sí, Noelia? Sí. Vamos, dale. Vamos, Macarena. Vamos, Macarena. Venga, vamos allá, vamos allá. Yo creo que mi Pokémon es un poquito más fuerte, aunque sube también es... Vale, vale. Hemos ganado. Hemos ganado, Noelia. Y su gimnasio, mira, es el nuestro. Vamos ahí. Vamos a poner un Pokémon. Vamos a poner nuestro Grower. Sí, ve. Que este barrio es nuestro. Hemos ganado el gimnasio, chavales. Este gimnasio es nuestro. Vamos, vamos. ¿A dónde vamos? Pues ya, al para que la familia. Bien. Chicos, pues tenemos ahora un Pokémon ahí en el gimnasio. Aquí, así que Selen quiere capturarlo, que lo sepa. Hace el nombre ahí de Mañelo. Es mi gimnasio. Mi gimnasio. Y el de mi prima, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora sabéis que cuando una persona tiene un gimnasio, pues vamos a hacer... Mira. Voy a enseñar lo bueno que tiene de tener un gimnasio. Y aquí arriba me sale uno. Uno disponible. Me cago en la puta que no tengo. Espérate. Y habéis visto lo que ha salido, ¿no? De que han asignado Pokeballs y monadas. Pues cuando ganas un gimnasio te dan Pokeballs y te dan también monadas. Y eso sirve para comprar más Pokeballs, para comprar más módulos sin gastarte nada de dinero. Solo porque tus Pokémon son fuertes. Y así que... Genial. Quiero que ya me lo han dado. Vale. Pues aquí arriba, ¿no ves? Te sale 20 horas. Pero aquí te sale uno. No, por ejemplo. Y ya tengo 20 moneditas que sirven para comprar Pokeballs, para comprar módulos, etc. O huevos. O huevos. Así que bueno, chicos. Hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Vamos a ponerlo así. Si os ha gustado, pues like y favoritos. Suscribiros para más. Un beso. Un abrazo. Adiós. Y hasta luego, chicos. Chao, chao. Eh... Suscríbete. 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 Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete. Suscríbete ya, hostias, que no sé a qué esperas. No sé a qué esperas. Venga, suscríbete. No sé. Ste dah Pacno.